Bueno, ¿cómo se siente después de este partido? Bueno, dice que podían haberlo conseguido cualquiera, pero que está muy contenta porque lo ha dado todo hoy. Pero aquí se me denuncian, ¿por qué se siente? Bueno, entonces, ¿cómo se siente? La lucha en este partido fue el tiempo de 3 horas de tiempo. Pero, ¿cómo se siente después de este partido? ¿Cómo se siente? Este partido fue muy difícil, ¡há! Esto es 3 horas más que, por lo que el partido de este partido, por lo que el partido de este partido, pero ¿cómo se siente? Bueno, dicen que ha sido un partido muy duro, el primero que llega a tres horas en este torneo y que cómo piensa recuperarse para las semifinales. Ella está acostumbrada porque suele jugar en los torneos individuales y dobles. Así que, bueno, enhorabuena para ella. Y con esto terminamos.